La primera misión de cualquier escuela católica debería ser la salvación de las almas. El nuevo presidente de la Comisión Episcopal para la Educación Católica de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor Thomas Daly, espera aportar su experiencia como profesor y presidente de una escuela católica, así como párroco de dos parroquias. En una sociedad cada vez más secular, cuando la vida de las personas parece cada vez más carente de sentido, nuestras escuelas nos recuerdan el amor de Cristo, la dignidad de la persona humana que está más allá de la mentalidad del momento presente o de la última tendencia educativa, dijo Monseñor Thomas Daly, obispo de Spokane, Washington. El Comité de Educación Católica de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos provee una guía para la misión educativa de la Iglesia en las escuelas primarias y secundarias, high school y universidades católicas, así como los ministerios en los campus universitarios. Monseñor Daly trabajó en escuelas católicas durante 19 años antes de su nombramiento como obispo, primero como profesor y más tarde como presidente en la Escuela Secundaria Católica de Marín, cerca de San Francisco. La primera misión de cualquier escuela católica debería ser la salvación de las almas, señaló, pero con demasiada frecuencia las escuelas católicas se centran casi exclusivamente en las cuestiones académicas, en detrimento de su misión católica. Una escuela católica debería ser académicamente excelente, pero siempre teniendo en cuenta por qué existe, para fortalecer los fundamentos de la fe.